Ya estamos en la semana final y obviamente semana de organización de todo lo que significa la gran movilización para el 18, la logística, la coordinación, los equipos de transporte, los apoderados, los mesarios. Pero imagínate que un movimiento de 3.800 candidatos, imagínate la envergadura de esa movilización. Entonces estamos en esta última semana y porque es un derecho constitucional que tiene como una moneda dos caras. Tenés derecho a ir a elegir, pero tenés que ejercerlo y responsablemente tenés que ejercer ese derecho. Ahí recién se perfecciona y yo estoy seguro que hemos creado mucha conciencia y hemos participado en este proceso que nos hace debutar en este sistema. En las municipales fue una pequeña escaramuza, pero esta es la primera vez que a nivel nacional realmente vamos con listas abiertas, desbloqueadas y con voto preferencial. Y es todo un tema, es todo un tema. Así que vamos a ver cómo salen las elecciones. El gran escrutinio es en abril de todas maneras, pero ya vamos a tener una fotografía de cómo es el sistema, de cómo participa la gente, de qué porcentaje, de qué respaldo, qué legitimación tienen las candidaturas. Pero hemos, desde mi punto de vista por lo menos, yo hice mis mejores esfuerzos para generar una interpelación. Interpelé tanto para que la gente tome conciencia de que tiene que sacudir a sus autoridades, a los candidatos, como también los candidatos al voto responsable. Entonces, ese contraste, esa confrontación, ese debate, es lo que hace a la democracia. La democracia tiene dos momentos. Uno es este en el que elegimos y el otro, la democracia tiene que tener contenido, tiene que dar resultados, tiene que ser eficiente o si no la gente se descree del proceso y dice, bueno, ¿y para qué? Nos vamos a votar y elegimos y qué. Entonces, es complicado, es un sistema complicado. Yo cuántas veces, en cuantos actos, en duro mitad, cierro a pi muchas veces, tenemos malas autoridades, las autoridades, y ve, las autoridades nos caen del cielo, las autoridades las ponemos nosotros. Entonces, no nos quejemos si tenemos malas autoridades y no participamos, o vendimos nuestro voto muchas veces por diversas circunstancias. Entonces, las autoridades que tenemos es el resultado de lo que nos ejercimos. El reflejo del pueblo. Mis chicos son adolescentes. Nosotros somos, yo soy colorado de cuatro generaciones, viceabuelo muerto en la revolución de 1904, mi abuelo, el mártir del 7 de marzo del 47, el atraco al cuartel de la policía cuando él era jefe de policía, mi papá, diputado, preso con la caída de Stroessner. Es decir, somos activistas. Mis hijos ya son de cinco generaciones. Pero yo les digo a mis hijos, el día de la votación, bueno, así que a votar, a votar, porque es el general caballero, las banderas del partido, la polca, la historia, la tradición. Y mis chicos me dicen, papá, si tus candidatos colorados son unos delincuentes, me chupa un huevo la historia. En seco me dicen. Y si mis hijos, con toda la carga emocional que tienen de ser una casa de activistas colorados, piensan así. Me imagino que todos los chicos piensan así. Entonces, si no tenés buenos candidatos, ¿cómo pensás ganar las elecciones? Después, escuchás esas justificaciones, no, lleven de palo ni te dañan de traición a más o menos mitad. ¿Qué te van a traicionar ni vender? Tienes malos candidatos y la gente no te vota. Vas a las generales y no te votan. Puedes pasar internas, podemos manijearnos entre nosotros, al interior del partido, pero si tenés malos candidatos, llegan las elecciones generales y perdés. Entonces, elijamos bien. Y este es un momento en el que, por eso te decía, el periodo pedagógico, en el que tenemos que ser capaces de mirar los antecedentes. La gente se llena la boca de honestidad, de trayectoria, de ética. Yo siempre suelo decir, el único pavo en esta película que renunció a su cargo soy yo. El reto está todo... Ni siquiera permiso no piden. El único que renunció, que dijo, ah, no, y renuncié al mejor cargo que existe en la administración pública. No hay un cargo mejor que el de embajador. El sueño de un político es ser embajador. El sueño. Y renuncié para venir y competir. Entonces, yo puedo hablar de ética, puedo hablar de antecedentes, puedo hablar de trayectoria, pero eso no... No tiene que... Tenemos que ser conscientes. Gracias, Gracias por ver el video.